Coro de las niñas, coro de mi niña, amigas de terror. Obvio, el cielo fue tuya, desde el reclamor. En la tierra, en el cielo, en el cielo, con el cielo, por la luz, la ilusión, Coro de las niñas, coro de miña, amigas de terror. O seas de caído, en el cielo, en el cielo, en la tierra del cielo, en la tierra, en el cielo, en el cielo, hubo un oro, en el cielo, abril. Amén. 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 Amén.